FM 92.4 Ayer me dieron tus amigas, y andabas buscándome como loca en la calle. Ayer me dieron tus amigas, que andabas buscándome como loca en la calle, y yo bebendo como leco cerveza, con unos parceras danos. Soñándome en la cabeza, borracho con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella. Mujer tampea yó konuna botella, me dein de dar pasita en la cara te ya. Mujer tampea yó konuna botella, me dein de dar pasita en la cara te ya. All right. 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 All right.